11 de la mañana con 30 minutos, 11 con 30 minutos de la mañana. Estamos aquí en los estudios con el licenciado Henry Coronado Chirinos, quien es podólogo ortopédico para conversar sobre el tema de cómo tratar recomendaciones para tratar el pie diabético en verano. Estamos, como indicamos una vez más, con el licenciado Henry Coronado. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿El pie diabético en este verano? El pie diabético en el verano es vulnerable a sufrir una serie de acontecimientos. Estos acontecimientos van a ser pequeños traumatismos o cargas de peso en la planta del pie. A ver, antes de hablar del pie diabético, el tratamiento, explíquenos qué es pie diabético para los que no saben. Él es una persona con diabetes, que ya ha sido diagnosticada con diabetes, pero aparte tiene una serie de complicaciones en el propio pie. Este tipo de complicaciones es una disminución de la circulación, o sea, como que no llega a la circulación. Hay un adormecimiento, un entomecimiento. Claro, eso es porque como no hay un riego sanguíneo apropiado, disminuye el aporte al sistema nervioso, el que te lleva la información cuando tú sientes. Entonces esto se altera, disminuye su funcionalidad y sientes este adormecimiento, entumecimiento, como tú lo acabas de mencionar. Esa es una diabetes neuropática y ha un estado un poco más avanzado en el pie diabético. Como te digo, es una consecuencia de diferentes alteraciones, disminución del riego sanguíneo, ya no llega correctamente, no aporta esta oxigenación. Y si no se trata adecuadamente, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, lo primero que vas a observar en un pie diabético son probablemente presencias de callosidades en la planta del pie. Esto es porque el sistema nervioso ya no trabaja bien, no hay un aporte sanguíneo, y este paciente puede estar haciendo un pie plano. Al hacer un pie plano, hay un sobreapoyo sobre ciertas partes de las superficies de la planta del pie, y estas van a responder protegiéndose, formando una dureza, que es una sustancia que se denomina queratina. Pero esta dureza, conforme va creciendo, por el propio peso del contacto del peso de la persona y el apoyo del impacto del piso, va a introducirse hacia adentro. Cada vez más dureza, más dureza se introduce dentro de la piel. Cuando esta dureza, que es la callosidad, va a romper el tejido de protección de las dermis, es donde van a ingresar bacterias. Y como ya sabemos que este pie diabético tiene una disminución probablemente de aporte sanguíneo, no hay defensas, las bacterias van a causar un daño. Y estas bacterias van a proliferar y probablemente pueden causar una úlcera. Entonces, ahí hasta la consecuencia se puede llegar a la amputación. A la amputación, exactamente. Recomendaciones para evitar una situación como la que usted nos está comentando. Primero, observar adecuadamente si tiene presencias de callosidad, especialmente entre los dedos. El famoso ojo de pescado que le llaman, que viene una callosidad que se encuentra entre los dedos. Eso es muy peligroso. Si tú no tienes un elemento especial que evita que esa callosidad aumente, ese callo puede ingresar una bacteria y puede originar una amputación. ¿Hay algún elemento que le permita esa protección? Sí, hay unos elementos especiales. Mira, tócalos. Son muy suaves, solo creados para ellos. ¿Eso es silicona? Sí, exacto. Silicona, pero para diabéticos, porque no tiene que alterar el pH de la piel, tiene que ser antibactericida. ¿Son personalizados, dice usted? Es personalizado, porque si una persona tiene un pie grande, hay que crear un elemento mucho más grande. Si tiene un callo pequeño, hay que crear un elemento específico. Con este elemento, ¿qué es lo que consigue el paciente? Amortiguar las fuerzas que van a comprimir un dedo entre otro y están originando esa callosidad. Ya. Entonces, al disminuir la aparición de esta callosidad, vamos a retrasar la posible úlcera en este pie. Importante ese aspecto, pero un paciente con pie diabético, ¿dónde podría conseguir esos materiales? Bueno, lo ideal es acudir a un podólogo de universidad, el cual pueda evaluar, hacer un informe apropiado para poder remitir a un médico endocrinólogo. El médico endocrinólogo va a vigilar que este procedimiento es el correcto y que va a disminuir la aparición de esta callosidad. En la primera sesión, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que tener en cuenta si el paciente, así como le siente en la mano, está sintiendo en el pie. Si tiene sensibilidad. Si tiene sensibilidad. También vamos a determinar si cuando yo le hago una prueba en la palma de la mano, también la siente en el pie. Y si no la siente, hay que avisar, hay que informar, hay que derivar, ¿no? Hay que hacer una serie de pruebas para poder estar seguro cuánto de riesgo hay en este paciente diabético. Y cómo podemos disminuir o atrasar esta progresión de esta callosidad o una posible úlcera. En eso está fundamentalizado el disminuir el primer abordaje de un podólogo en un paciente con diabetes. Ya, otra recomendación que podríamos dar en esta época. ¿Por qué hacer énfasis en el tema del verano? Hay una... Sí, porque utilizan chanclas. Y a... Al utilizar chanclas, estas no tienen estabilidad. El problema del pie... Hay una diferencia entre un paciente con diabetes que puede desaparecer en el pie diabético en verano, en invierno. Por supuesto, porque en invierno, te comento, utilizas un calzado cerrado que puede ser una zapatía. Y estás protegido por los golpes. Pero en verano puedes erróneamente utilizar por el calor una sandalia y estar presionando o deformando tu pie, sacando una callosidad o lastimándote con una piedrita en contacto. Entonces, está prohibido en un paciente con diabetes no utilizar un calzado abierto. Ya. Tiene que estar sumamente recomendado. No puede utilizar. No lo es. Si no le va a conllevar a que genere esa callosidad. Exacto. Y esa futura úlcera si no se previene. Si no se previene. Porque el paciente conscientemente dice, yo no siento nada. Y es porque ya se ha hecho una... Hemos determinado que verdaderamente no está sintiendo lo correcto. Ha perdido sensibilidad. Exacto. Pero no sabe el daño que está sintiendo la mente. No es consciente de ello. Y está prohibido en ellos utilizar chanclas. También, otro factor importante es cortarse las uñas correctamente. Ya. El de escuchar, si es una persona de 50 años, 60 años, no pueden cortarse así recto. Ya. Tienen que bordear todos los costados de la uña y limarlas para que permitir que al crecimiento estas no se incrusten y no originen un uñero. Y el uñero le puede generar una infección. Por supuesto, le puede generar una infección. Por eso, lo ideal es siempre tener un valor. Tener un documento donde tengan, usted señor, tiene un riesgo de uñero. Usted tiene un riesgo de callosidad. Y trabajando en conjunto con el médico endocrinólogo, entonces podemos disminuir este riesgo en este paciente con diabetes. Importantísimo. Ahora, la plantilla que trae usted, esa crema, esa pomada. Ahora, te comento, este elemento es la silicona, el cual se crea en solamente un minuto. Ah, ok, perfecto. O sea, eso no es un tema de que vas a mandar, te viene a la semana. No, 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 se personaliza. Y en instantes vamos a crear un elemento que va a ser personalizado. Entonces, este, al entrar en contacto estos dos sustancias químicas van a crear un elemento que sea suave, amortiguable y que pueda disminuir el roce y disminución de las callosidades. Recordando que la callosidad es el primer factor que va a originar una úlcera. Y eso básicamente es lo que le va a permitir amortiguar el avance de esa callosidad, que se roce entre los dedos del pie. Porque eso lo va a poner entre los dedos del pie y tiene que utilizarlo. Utilizarlo constantemente. Constantemente hasta que se pueda realizar estudios mucho más específicos y estos puedan desaparecer ese riesgo que es la callosidad. Claro, o sea, eso es importantísimo. Ahora, un control de repente progresivo que tiene que hacer, ¿dónde? ¿Con un endocrinólogo, un podólogo para ver cómo está la sensibilidad del pie? El endocrinólogo es básico, fundamental, porque va a controlar su glucosa. El nutricionista también, pero en este caso el podólogo especialista en ortopedia va a evaluar hacia dónde se proyectan las posibles presiones en la planta del pie. Con equipos tecnológicos, donde presiona, hacia dónde se dirige la mayor fuerza de carga y crear elementos especiales. Estos elementos especiales ya vienen con insumos europeos, los cuales garantizan que la disminución de presiones sea a corto plazo. Esta plantilla también es personalizada. Personalizada. O sea, un paciente que está padeciendo al pie diabético, que es la consecuencia ya de la diabetes propiamente dicha, un paciente que ya está padeciendo al pie diabético, tiene que recurrir a elementos personalizados para que pueda proteger el pie y evitar complicaciones futuras como la formación de esa callosidad, esa úlcera y en el peor de la tragedia, la apotación del miembro. Por supuesto, y eso hay que evidenciarlo. ¿Qué quiere decir? Al utilizar este elemento, a partir del mes y a los tres meses, en los informes donde se denotaba que había presión sobre debajo del dedo gordo, debajo del quinto dedo, comienzan a disminuir progresivamente. Entonces, ese riesgo se hace un informe en el cual ha disminuido la aparición de esta callosidad y visualmente el callo tiene que disminuir. ¿Tiene que disminuir? Tiene que disminuir, hasta un punto de desaparecer. Entonces, es ahí donde fundamentalizamos que estamos disminuyendo el riesgo en este paciente diabético. Licenciado Jerry Coronado, para ir terminando, por lo menos un chequeo cada cuánto tiempo tiene que hacerse un paciente que ya tiene pie diabético. Con respecto al paciente que tiene diabetes, es muy importante acudir a un podólogo profesional, ¿no? Y que este podólogo haga un informe. Una vez al año es básico y fundamental. ¿Por lo menos una vez al año? Por lo menos una vez al año. El control lo ideal debería ser cada dos meses, cada tres meses, pero una vez al año va a ser muy importante que tengas un informe en el cual disminuya tus riesgos y tu endocrinólogo sepa que estos riesgos están asegurados. Bien. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Ahí ya quedó, por ejemplo, ya consistente. Ya está ya. Esto ya queda para que finalmente se pueda utilizar. El paciente lo utilice, lo ponga, lo coloque y evite estas callosidades que le va a hacer daño. Exactamente. Si no se trata. Ya queda la masita. La masita. Bastante consistente para que pueda ser utilizado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su preocupación. No, gracias a ustedes por su presencia aquí en los estudios para que nos pueda ayudar a orientar en estos casos de los pacientes que padecen diabetes en el país y que muchas veces por esa falta de orientación terminan sufrir una amputación de los miembros inferiores. Exactamente. Bien. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 42 minutos. Información en vivo una vez más con...